¿Qué son los indicadores de riesgo? Los primeros indicadores que aparecen son indicadores de riesgo. Una falta de lluvias, un desastre natural, un conflicto, un desplazamiento masivo de población. Y rápidamente empiezan a aparecer otro tipo de indicadores, los mecanismos de adaptación. En nuestro contexto, esos mecanismos de adaptación son las reservas económicas que tenemos en el banco, hasta que se agotan. En otros contextos, esas reservas son el pato, la gallina, el conejo, que se utilizan, se venden y con lo que obtienen pueden comprar un saco de arroz, un saco de cereales. ¿Pero qué pasa cuando se ha agotado el conejo, la gallina, el pato? Pues que tienen que recurrir a nuevos mecanismos de adaptación. El siguiente mecanismo de adaptación es cambiar el patrón de consumo. Si antes comía tres veces, ahora como dos o una, o si por ejemplo estamos en Centroamérica, un plato típico es el pollo pinta. El pollo pinta es una torta de maíz con un poco de arroz, algunos frijoles y un poco de pollo. En tiempos de crisis, pues es una torta de maíz con un poco de sal. Cuando se agotan estos mecanismos tenemos que introducir nuevos. Lo siguiente es vender nuestras herramientas de trabajo, hipotecar nuestras cosechas futuras y cuando ya no nos quedan más mecanismos de adaptación y toda nuestra capacidad de resistencia se ve erosionada, lo único que nos queda es la huida, migrar, escapar para buscar una buena alimentación para mi familia y mis hijos.